E ir más a la vibrante ciudad de Huancayo, disfrutando de una tradicional pachamanca y buscando a más peruanos que suman. Soy Renzo Giner, y en esta ocasión conocimos a Fidel Cueva, un docente de la vecina provincia de Chupaca al que hemos elegido como el peruano que suma, por su incansable labor preservando la biodiversidad en la zona. Hace 20 años, Fidel reunió a 30 de sus alumnos y les planteó una idea. Creemos una laguna artificial. A punta de pala, con ayuda de maquinaria pesada y muchísimo esfuerzo, lograron finalmente contratar los canales que llegaban de los sembrinos cercanos. Durante los primeros 3 años, Fidel y su grupo escucharon cómo los llamaban locos en más de una ocasión, pero no se rindieron. Hoy en día, el humedal de Pucuchuclo, o como le gusta llamarlo, el loco del mundo, es hogar para más de 24.000 aves y un nuevo destino turístico en Chupaca. Es más difícil enseñar a los adultos que comprendan y hasta hoy muchos también no entienden que todavía contaminan el humedal, pero ya tenemos gente hace 20 años que hemos formado que piensan de diferente manera. Son profesionales que realmente ya, así sean de otras carreras, pero conviven con la naturaleza y aman a la naturaleza, como se podría decir. Este trabajo es de 20 años, como le decía anteriormente, pero es un arduo trabajo que de repente no te genera dinero, no te da plata, solamente es el amor a la naturaleza. Fidel mira con orgullo el humedal, pero nos recuerda que su labor aún no ha terminado, pues ahora le toca concientizar a los vecinos sobre la importancia de preservar este santuario natural. Es hora de despedirnos de Fidel y seguir con nuestra ruta, esta vez hacia Huancabelica. Síguenos en todas nuestras plataformas y no te pierdas ningún detalle de peruanos que suman. ¡Gracias!